A continuación vamos a analizar en qué momento llega Messi al momento más importante de la temporada antes de ese partido clave contra el Real Madrid y hablaremos precisamente de las palabras de uno de los jugadores blancos Casemiro sobre el argentino, hablaremos del fichaje que pidió Messi al Barcelona antes de salir al PSG, de la última confidencia sobre el crack de Rosario, del Kun Agüero y de la última anécdota en el último partido de liga de la Pulga. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos ya sin más dilación con la primera de las noticias y es que la Pulga llega a tope en un momento clave de la temporada. Messi siempre ha sido Messi y nadie con el conocimiento futbolístico suficiente ha dudado de su calidad jamás. Sin embargo, desde su desembarco en el Parque de los Príncipes, las críticas se daban con mayor frecuencia. El jugador del PSG no estaba como otros años y la vida en París no empezó igual de placentera que en Barcelona. No obstante, el astro argentino es querido y admirado y poco a poco va cogiendo su mejor forma. En el último encuentro ante Lille, Messi firmó la mejor actuación desde su llegada a la entidad parisina. Un gol, una asistencia y un disparo al travesaño fueron su carta de presentación para decir, aquí estoy yo. La prensa se rindió a sus pies. Messi vuelve a brillar en el mejor momento de la temporada, aseguró la equipa. Mientras que su entrenador tampoco se quedó corto en halagos hacia su persona. No tenía dudas, Leo es el mejor del mundo, pero, como cualquiera, necesita tiempo. El duelo ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions está en el horizonte. De sobre es conocido que el astro argentino se crece en las grandes citas, aunque una motivación extra nunca viene mal. Y más, ante todo un 13 veces campeón de Europa. Por tanto, así llegará Leo Messi al partido clave contra el Real Madrid. Vamos a hablar ahora de las palabras de uno de los jugadores de la Casa Blanca de Casemiro, que se ha rendido a Leo Messi. Carlo Casemiro consiguió una entrevista a Paneca, en la que habló, entre otras cosas, de Leo Messi, su marcha del Barça y la inminente eliminatoria ante el Real Madrid en Champions. El centrocampista Blanco aseguró que no echa de menos al argentino, pero no escatimó elogios hacia él. Si te encanta el fútbol, te encanta Messi. Está entre los tres mejores de la historia, dijo. Es imposible echar de menos a Messi, también te digo. Se nota su ausencia, se nota todo lo que representa para el Barcelona. Es un jugador que enamora a todo el mundo que lo ve. Si te encanta el fútbol, te encanta Messi. Está entre los tres mejores de la historia. Después de dejar el Barça y, en este momento de transición, se ve la importancia que tenía para el equipo. Por eso es un ícono del club. En nada vendrá otra vez al Bernabéu, pero estaremos preparados, porque es imposible que pare a Messi, yo solo. Los compañeros deberán ayudarme contra el Paris Saint Germain. Veremos un partidazo, aseguró el brasileño. Preguntado por si hay paralelismo entre la marcha de Cristiano y la de Messi, que se miró, se explicó así. Es normal, nosotros no nos hemos dado cuenta porque los teníamos al lado. Pero tanto Messi como Cristiano han transformado el fútbol. Ante los máximos anotadores de la temporada, marcaban 20 o 25 goles. Y llegan estos dos y empiezan a marcar 40, 50 o 60. Parecía imposible. Cambiaron este deporte. Cristiano marcó más goles que partido jugó en el Real Madrid. Es una cosa de locos. Y añadió, Cuando un jugador así deja el equipo, es normal que este lo eche de menos. Marcaron época, pero creo que la clave es cambiar cuanto antes. El Barça debe adaptarse a esta nueva realidad. El Madrid se readaptó a la situación y el Barça lo hará, seguro. Porque estos clubes son lo más grande del mundo y han tenido siempre a los mejores de la historia, valoró. Casimiro también se refirió a la etiqueta merecida que tiene de jugador duro. Si hago daño a alguien, me enfado. La falta es parte del juego, pero maldad nunca. Son los valores que mi madre me enseñó. Nunca voy a hacer daño ni a insultar a un jugador. Claro que te picas, es normal y siempre va a pasar. Faltas seguiré haciendo y tarjetas seguiré recibiendo. Pero los valores nunca los perderé, opinó. Vamos a seguir hablando del argentino. Y vamos a ver cómo pidió al Barcelona en su día el fichaje de uno de los cracks del Liverpool. La trágica salida de Lionel Messi del FC Barcelona ha sido una de las noticias que más dolor ha causado en la afición culera. Antes de comenzar la temporada, el símbolo blaugrana se despedía de las arcas del Camp Nou después de que la nueva directiva de Joan Laporta no lograra cuadrar las cuentas para retenerle. A causa de la situación económica que dejó Josep María Bartomeu. Con 34 años y una Copa América bajo el brazo, el argentino llegaría como agente libre al París Saint-Germain. Pese a que la institución declaró haber hecho todo lo posible para renovarle, una información de la cadena SER Cataluña revela que una de las peticiones del rosarino era la incorporación de Sadio Mané. Después de aquella eliminación en 2019 ante el Liverpool en las semifinales de la Champions League, al entonces 10 azulgrana no le habría quedado dudas de que los servicios del africano eran necesarios para impulsar las garantías competitivas del equipo. El senegalés, que acaba de coronarse campeón de la Copa Africana de Naciones, es uno de los baluartes del conjunto inglés. Es por ello que Messi habría pedido a las oficinas condales su fichaje. Por lo que el Barça se propuso abordar las negociaciones con el entorno del atacante para hacerle aterrizar en la ciudad deportiva Joan Gamper. No obstante, la presión de Jurgen Klopp evitó la salida de Mané, quien continúa haciendo vida en Anfield. Leo, por su parte, partió rumbo a Francia para reunirse con Neymar Junior después de que no pudiera renovar su vínculo con los catalanes. El ahora dorsal 30 lleva 7 goles y 7 asistencias en 19 partidos disputados en todas las competiciones para el equipo parisino, quien se medirá ante el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones. Un viejo conocido del crack del albiceleste, quien es el máximo verdugo de la historia del Club Merengue. Seguimos hablando del crack de Rosario, y vamos a hablar de una anécdota con el argentino de por medio, en el último partido del Alicuno. El Paris Saint-Germain se dio un auténtico festín en el campo de Lille en 1-5. El cuadro parisino demostró que tiene gol y que Messi está enchufado a apenas una semana de medirse al Madrid en Champions. Precisamente, Leo, que dio una asistencia, marcó un gol y dio un larguerazo, se encontró en el túnel de vestuarios con Ángel Gómez, que le pidió la camiseta. Rápidamente, el argentino accedió y se la entregó sin problemas. Y para sorpresa del jugador del Lille, el 30 le reclamó el intercambio y él se la dio de buen grado. Y ya para acabar, vamos a hablar de la confesión del Kun Agüero sobre Leo Messi y la selección argentina. Sergio Agüero ya es un clásico con sus vivos en la plataforma de Twitch. El lunes, luego de jugar un buen rato, contestó algunas preguntas que le mandaban en los comentarios y se refirió a la selección argentina y su amigo Lionel Messi. Las concentraciones con Leo las voy a extrañar. Fue mucho tiempo junto, dijo el Kun. El delantero también habló sobre su chance de volver a Independiente. Desmintió rumores y confesó que tiene buena relación con Juan Román Riquelme. El ex Barcelona también dio detalles de su problema de salud. Relató cómo fue el momento que sintió la arritmia cardíaca y cómo se enteró que tenía que retirarse del fútbol. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!